Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame otra vez, hijo de amor, pequeña, échate pa' Cuando tú te besas, me siento en el aire, por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto, de ese rico sueño, que me dan tus besos, suavemente Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente, besa todo Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, bésame solecito, siempre y sí con calma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más en mi boca, dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Bésame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente, de ese colo Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente, de ese colo Suave es lo que quiero Suave, dámelo ¿Me gusta? ¿Adelí bien? ¿Adelí bien? ¿Qué va a ir? En dos brazos ¿Navie bien? Ritetario ¿Algunaそれ? ¿Están siguiendo? ¿Están siguiendo? ¿Están siguiendo? ¿Están siguiendo? ¿Están siguiendo? Y le cambio. Y le cambio. Arriba y estiro. Abajo. Flexión las rodillas. Apoyo los codos. Vuelvo a estirar. Dos manos al pie derecho. Cambio izquierdo. Vuelvo al centro. Y subo despacito. Arriba. Arriba. ¿Vale? ¡Gracias!